¿Cuántos? 10 vendió ¿En 10 bolas? A 10 las estaba dando Qué raro que estaban con accidentes No hombre Las jabatas no saben Qué año le han costado quizás A 10 las estaba dando Y yo por qué me di cuenta hoy ya de... Pero Pachito me gustó más ¿A dónde buscó la andilla? Allá le estaban bajando los carros verdes Yo ahí me acordaba que estaba, no? No, en el primerito No, en el amate dijimos No, en el segundo amate Lo difícil es esto Lo después, lo después no Más que le echar verduras Siempre que van a una cacerolada Sacamosla Sí 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 Bien podemos decir que el conejo es Eva Sí Parece el conejo ya así alineado Pero el conejo no tiene cacerol Dicimos que es un conejo Acá le dejó la cacerolada ¿Modesto? ¿Vamos de esto? Sí ¿A aquel día la cacerolada Que le había dejado a usted? ¿A quién? ¿Al conejo? No, no le faltaba el conejo Ah, le faltaba el qué? ¿Cocinarlo? No, no, no Le faltaba sacarle toda la tripa No, 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 no No, 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 no Mira, no, no, no No, 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 no No, no, no Allá empezó a caer ya Allá cayó uno Allá cayó uno Voy a tomar agua Bueno Vayan preparando las voladas Ah, sí Las verduras Macheteándolas Allá en el gotal más pequeño Echenle agua O allí solo la striptan así Pues sí Pero hay que lavar bien el gotal Sí Las pequeñas deberían sacarlas No, ya somos Miren el conejo que nos vamos a discutir Miren el coter del conejo Qué grande está Ahí parece los huevitos Miren Ahí parecen los huevitos del conejo Miramos esto Huele bien Ya le va a echar el agua a los valentines Sí Sí Echa agua aquí para lavarlo Ahí laven todo Qué tomate más chulo Ese mami Es que es la maceragua Yo lo cojo a tomate Hoy se dieron tomate bueno No A 20 centavos cada tomate Pero están buenos Les vale la pena Están baratos Les vale la pena Hazte una cuara Espera Que ya se va a disparar el precio Acuérdense que para diciembre El tomate se pone caro pues ¿La cuara va a valer cada tomate este? Mínimo O tres tomates por el dólar Como el tomate es uno de los ingredientes básicos De la comida típica salvadoreña para navidad Estamos hablando del famoso pollo horneado Guisado O lo O lo O lo de panes con pollo O panes rellenos Como ustedes le quieren llamar panes rellenos Panes con pollo Pollo guisado Horneado Es la época del año en la que yo más me arco ¿Sabes cuántas gallinas vendió una chamaca? ¿Cuántas? 10 vendió ¿En 10 bolas? A 10 las estaba dando ¿Qué raro? Que raro que estaba en un accidente No hombre Las jabatas No saben que Que año no le han costado Quizás A 10 las estaba dando Estaban baratas Y yo porque me di cuenta hoy Ya de Cuando voy viendo la chamaca pasándola Le va a volar un dedo para chino No porque este me estaba diciendo Que le dije que quería Pero ya no tiene De un solo se la fue a tres A 10 la Yo hice esa ¿Está buena William? No No A ver venga No va a ir para el pozo Yo solo Ponga la cacerola Modesto Va echándole un poquito de aceite No ya se lo voy a estripar No de aquí no Pero laven los bien los tomates No ya está lavado No va Se ha chocó Pachino ¿Por qué? Saca las olajas Las olajas Las olajas Las olajas Las olajas Las olajas Pachino Si le saliera una mujer Con papeles Se iría para Estados Unidos Usted Jaja Bien que si Y si le saliera un hombre Con papeles Se iría para ella No a ti no No diga que si No no Es que hay que aclararlo pues Puchica Para que la gente no le quede duda Pues Pues si Así no No Entonces solo mujeres Y si le muero un hombre Y usted muero esto Que es el otro soltero De la manada No Yo no me lo voy En serio Ni por mujer ni por hombre No Nada Vieron con los hierrocanos y las olajas No No con nadie Con nadie Dice Ah pues no Ni con una vieja Que pedazos de tomate Esto Hoy si va a ver De donde hartarse Con estos tomates Miren que chulada de tomate Dos tomates van ahí Todos los guampas Vele Cuando estos tomates Solo en huevo con tomate Pienso Un día agarren un tomate así de rojo Tiren la cacerola con aceite Esperen a que se cocine bien el tomate Y luego Tiren uno o dos huevos Van a comer tan rico Que ya Vamos a ver No, este huevo William acabo empachado con el huevo Los mexicanos le empacharon Sí Vamos a ver He encontrado Hey Lo que pasa es que muchos huevos le dieron a éste Para que palomero diga Ay poquita Miren Verduras frescas Por eso es que sabe tan rica nuestra comida Miren Que maíz Que maíz Te puede pedir uno la vida Echamos consome de ese No es consome de ese Sí, échale Sopelo No, no, no No es tapa No, yo lo tengo con tirro Es que es para que No le entre más humedad Si 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 yo hago eso Peor sería todavía Andaríamos el terrón ahí No hombre A ver si le sale bastante No, un poco Un poco de sal Porque es bastante tomate Deben de usar todos También somos animales Para comer consome En dos salidas No hemos acabado ese bote No, pero la comida tiene que No, pues si allá hay un montón No le digo que galones Me mandaron Pues aquellos que fuimos a traer Para que le de sabor ahí le echamos Échale un poquito de sal No, pero después Ahorita no Y lo pruebo No, pero primero que Como que va a trozar A ver que cosa dura Ay Dios Hola 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 por favor Acá llevárselo a Dios En caminar Como en un lado Este Modesto Si me da nervios Que se acerque al pozo Y como yo aquí estoy Pues Mejor me voy a quitar de aquí Yo porque No, es que Digamos que Modesto A veces tiene sus pasitos Un poco Torpes Y nos da miedo Ahí no decían tú No le voy a dar un patate ¿No le echaste las de acá? No 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 Y Traje chiles no 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 traje el chile Usted cree que va a dejar el labels No Esta muy pajero Como él Tomas Esto se quita La tienda Ahí le tiene que andar ¿Cómo lo va a soltar? Como lo va a soltar Mientras le gusta la gente ver eso de verdad que hay alpina por eso de verdad no lo trajo? asi en serio? ya pues no cerota y lo anda una risa cerota que tiene ya condenó el solo ya ya y con esa risa en serio le digo yo ya se sirve hasta aquí le llegué la gran sonrisa no sirve para mentir nada de autillo vamos a meter unos trocitos para que vaya esos tomates si estan ricos asi le regalo 3 las muñadas ayer a mi no compraron ahi ah no ahi no esta vendiendo los domitos que vende ahi 3 me regalo así ricos mas pero me gusta meterle el dedo y echarle sal y con tortillas tostadas no los tomates son ricos si son ricos echarle limon ay pero hoy en la mañana solo me levanto y me dijo juda mire cada vez que me cepillo me da asco como que la ulcera me esta haciendo ley y digo a vomitar nada chava porque la ulcera no le vaya a terminar diciendo papi papi no no la vieja no puede inyecciones 3 meses no puede tener es segura es segura incluso para volver a caer embarazada tiene que dar un año para deponerse la matriz si es segura si fuera de un mes y yo estuviera a batir no se ha cocido la verdura agarrando sabor todo que le impreguen el sabor esto va a caber todo si tiene que caber la ventaja de esta cacerola es que cuando no caben las cosas la cacerola se hace mas grande si no han comprado si no han comprado estas cacerolas en esos pozos no jueguen yo ya les dije oiga que no se pierde nada si cae modesto el pozo si perder no pierde nada lo que pasa es que nosotros vamos a meter que lo botamos como esta grabado que ha sido tropece de el quítese de ahí modesto como lo quiere este tabo no vaya a ser el diablo el diablo bruto se va a ir mi amor quítese de ahí mas acerotillo este modesto es el rebelde del grupo solo buscando el peligro si vamos Ampar ya está hubiera probado ese jugo a ver si necesita sal ya lo voy a probar si ahí que va chupando el juguito la carne que agarre sabor vamos que falta es chile falta la garganta y lo vamos a volver a probar acá no va a variar agarre solo de ver esos colores yo se que a la gente se le cae la saliva la hambre va a ver dice que es una cacerolada para 5 personas dice que comemos como animales también caminamos como animales eso nos ayuda a reponer todas las energías porque empezamos a las 8 de la mañana mas o menos a caminar hasta las 12 son 4 horas comemos y descansamos y a eso de las 2 de la tarde mas o menos ya vamos a andar matando la salada blanca solo de probar el sabor y estar echando ahora pruebe el sabor no, vio meñando mas encima la tenilla necesita sal lo que pasa es que yo la he dejado abajo ahorita porque la verdura esta consomé rieguemosle más échenle más ahí hay sin miedo el éxito petúmbale consomé no nos va a meter una pedrada a nosotros mismos como que no va a doler el taponazo en el pecho vamos a ver no entiende chico salió chico salió ahí le va a dar una barba jaja pero pachito esta mes ¿A dónde buscó la condilla? Allá estábamos bajando los carros verdes Ahí me acordaba que estaba No, en el primerito No, en el amate Miren ve Ni siquiera necesitó agua Tanto jugo que tenían los tomates Los tomates son solo ¿Y le falta que se hagan todavía? No, el tomate Saca el naipe Saca el naipe Juguemos ¿Y quién va a ver eso? No, ya va a estar eso No, es que comamos a gusto y después Es que le haga falta ahorita Bueno, ella agarra Y yo voy a ponerla encima de la olla Te vas a quemar si te pones encima de la olla No, así a las pájaras Se va a escapar A aquel día el conejo Me gusta más esto que se levanta Y se hace loco Y se dice loco Se agarró la porción más grande del conejo Toda la rabadilla dice William que había agarrado Le costó comer Cabal como un gato galgo el hizo Si Tras que lo agarró salió corriendo Lo más carnudo Lo más carnudo Esto de aquí es lo Oye, se enojó con lo que le dijo Que nos dejó sin comer Pero yo lo que dijo Si, no lo voy a censurar para que vean como es de Malilla Pero yo lo que dijo Ya les dije, yo no voy a censurar videos Si, porque va a ser más chistoso Si, si ustedes dicen una platanada Alguna palabra se va a ir No es nada para que le peleen el arroz Las naranjas No, pero eso no No, eso no Eso no, yo no lo entiendo No sea para mal Chucho ¿Quién va a ver eso? Si es que le hace falta Si, si ya basta ¡Juguemos pues! Vamos a ver nosotros Los más carnudos ¡Ahhh! 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 Para acá se ve Andate vos ¿A dónde? Ahí está abajo Ahí está abajo Los más carnudos Los más carnudos Los más carnudos Vamos a ir juntos Oigan 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 Es que huele a esto Ahí cocinó ustedes Si, pero le da falta Ahí cocinó ustedes No, no, no No se va a tocar Dale, dale No se va a tocar La cosa es que agarre sabor La carne Tiene que estar ahí Sumergido En el tomate Miren, y las verduras Pachino Aquí hay gran piedra Pachino Es muy ligero No, pobre Es gran piedra Aquí está el piedra Ya no hay culebra primero Esto es verdad Esta vez viejito Acústica Están malos Lo que usted come Es un mamón Miren que el sofá de tabo Dale una culebra disparada No hay que tener Estilo Como el chavo A veces no les cae una mantilla Una mantilla Para que tape la tortilla Si No hay nada me dio Maldito pachino Si La gran pachino Madre ¿A quién le cayó todo el otro? No ¿A quién le cayó todo? ¿A quién le cayó todo? y eso es una mi amor ahí esta la guayaba no quiso no modesto ustedes no sirven